¡Chelé, chelé! ¡Dos, chelé! ¡Dos, dos! ¡Pórmese! ¡Chelé! ¡Chelé, pérdese! ¡Pórtese! ¡Puérdese! ¡Allá! ¡Chelé, apúrate, pues! ¡Ey, la macota va delante del caracol! Pero es que tiene que ir adelante de su... ¡Ah! ¡Adelante la... ¡Levátenlo! ¡Eso es! ¡Pájate! 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 ¡Cámonos! ¡Dios, bis! ¡Las vamos a picar, pues! ¡Adiós, bis! ¡Suscríbete! ¡Cámonos! . . ¡Suscríbete! ¿Cuánto llevamos en vivo? ¿Qué hará con los macheteados, pues? ¿Qué hará con los macheteados, pues? ¡Suscríbete al canal! ¡Venga!